Música Vamos a John Doe, John Doe que nos van principalmente a hablar de lo que va a ser el nuevo videoclip que tienen ya a puntito de caramelo y de que si vamos a ver, aunque sea unos pequeños extractos, brevemente, de ese nuevo videoclip, ¿de qué tema? I want to feel bien, Montelaro Ya, ya, y en inglés, ¿por qué el cartón en inglés? ¿Se sienten más cómodos? ¿Creen que, porque muchas veces dicen, no, es que el inglés es el idioma del rock, no el español, que es como... No tiene sentido, la verdad es que... No puedo hablar de Rubén porque él fue el segundo en incorporarse Casi que lo decidimos así desde el principio De quizás porque nos recordaba un poco más a las bandas que escuchábamos cuando... Desde siempre Sí, porque tienen ahí influencias variadas, pero vamos, bastante variadas Aparte del videoclip, 5 de octubre van a estar ahí en el arrecife en vivo, en el escenario Tochas Sí, es el más grande que tiene el arrecife en vivo Sí Se les va a hacer, bueno, en ese ya tocaron, aunque fueran 6 de con crisis, pero en ese ya, ya estuvieron ahí, claro Cuando miras para arriba, eso se hace inmenso Un recuerdo, no solo por escenario, sino por crisis, ¿no? Sí, también, también Fantasma Pues... Bueno, y qué supone estar ahí en el arrecife en vivo, creo que abriendo, ¿no? Abren el día, el día 5 El día 5, en abril Y bueno, es el arrecife en vivo on fire, pero queremos, pues eso, un poco calentar al público Darles un buen espectáculo, partir bien, salir, y arrancar, y dejar, pues, ahí, por ahí Para que lo ponieran después, pues ya lo tengan caliente Claro, bueno, aparte de todo eso, eh, hay que decir que han ido, han ido teniendo una, una proyección como banda No meteórica, pero si van yendo escalando poquito a poco, poquito a poco, pero con paso firme Hacia el objetivo de, supongo que, darse a conocer, ya no solo Lanzarote, sino islas y fuera de ellas Hombre, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que tal y como están las cosas ahora mismo, vamos a tocar donde nos llame Ojalá, ojalá pudiera ser fuera de, también de Lanzarote, Canarias, pues miren, Canarias nos hemos tocado en Fuerteventud Nos quedan, nos quedan, nos quedan bastantes islas, pues, por tocar, y, hombre, sin la península, por mí, una experiencia grande Sí, porque en, en Fuerteventura fue en el, en el Favero, junto con, estaba también Galio, que iban de, de Lanzarote Y, además, era el primer concierto de ellos, después de, de un montón de años ¿Qué tal esa experiencia por ahí, por tierra majorera? Super guapo, nos dicen, a Galio que los conocemos, él ha querido con ellos también Eh, nos sentíamos arropados y, y a gusto, y yo, uno, allí en la misma asociación, ¿no? Nos ha tenido el fenomenal, y todas las bandas, eh, estuvo, la gran serie, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno Aparte, tenemos el disco, eh, que sigue siendo el, es el segundo, ¿no? Creo que tiene, aparte de la demo, que sacaron Vamos a decir que es el primero, porque el anterior es casi que una demo, eh, bastante antiguo Fue un, casi un recopilatorio de, de canciones que teníamos ahí, que al final, pues, no, de ese Bueno, tiene muchísimo mejor sonido que, que lo que se agravó al principio Y, lo que viene en un futuro, ya tenemos en mente, supongo que el nuevo disco, porque este ya tiene casi dos años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Hemos sacado un single, que se puede consultar o ver en, tanto en Youtube, como en Spotify Ya tenemos nuestro canal en Spotify Y hemos sacado un single donde, ahí hemos, mmm, mejorado mucho más el sonido a la hora de grabar Pues, eso sería la primera carta de presentación de lo que va a venir a posteriori Que sea un disco, que sea más single, pues, ya veremos el futuro, digamos Sí, además, y volviendo otra vez al principio con el tema del videoclip Han sido como cartas de presentaciones de, ¿cuántos temas tiene el disco? El disco tiene nueve Nueve, de nueve, tres temas, yo, videoclip, no, tres no, cuatro 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 videoclip, ahí pues Eh, en cierto modo, pues, es casi, que... A ver, lo que pasa, lo que pasa en las bandas, las bandas de, de estas islas y demás Es que es muy complicado coger, sentarse en un estudio de grabación O nosotros mismos, porque ahora estamos grabando nosotros y mandamos a, a Galicia, Sony Records Y ellos mezclan, masterizan, que eso ya se nos escapa a nosotros Eh, para nosotros es muy complicado coger, irnos una semana a un sitio Y empezar a grabar, editar y tener todo algo bien hecho, preparado en poco tiempo Entonces, lo normal es que vaya como por parte Entonces, casi que los videoclips que hemos sacado de ese disco Es lo que nosotros consideramos que son las canciones que nos, más nos representan de ese disco Y que es el punto de partida a lo nuevo Sí, pero ya no hay canciones de ese disco, que, hay canciones de ese disco que no tocamos en directo ya ¿De, estamos hablando del disco disco? Sí, del disco Intu de Abyss, ya no hay canciones que ya hemos ido descargando Porque como han salido los singles que estamos ya llevando al escenario Sí, pero que no están grabados todavía Entonces, al final, el Cell League cambia y el tiempo No, el Cell League y todo Sí Estábamos viendo antes de los primeros conciertos que estaban por ahí en los carteles Y aquello era como una inmovilización sobre el escenario bastante... Sí Y ahora todo lo contrario, ahora es como subirse sobre el escenario y a comérselo si se puede, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta de, bueno... Bueno, tú te mueves también un montón Yo me muevo Sí, bueno, si no se mueve es más asunto Sí, anteriormente, pues con la otra formación, pues también empezaban, era otra cosa Luego entre yo, el último, empezamos a darle más, a prestarle más atención a otras cosas No solamente a la música, sino a lo que es el estar en un escenario, ¿no? Sí Y eso, pues la gente lo agradece Creo que damos un buen espectáculo Damos un puñetazo de energía a la gente y eso se siente Sí, prueba de ello es el TXM Station Cave casi es el responsable O es el responsable de que vayan a estar en el Arrecife en vivo, ¿no? Se supone que hay ojeadores allí que estaban viendo cómo tocan todo lo de la banda Y, pues, les tocó el Arrecife en vivo, ¿no? Sí, 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 justo Es así Bueno, llegamos al Merchant He sacado un Merchant nuevo, camiseta, que por cierto te gustan bastante guapal Pero, ¿qué significado tienen esos símbolos que aparecen ahí alrededor de la actualización? Yo no sé si contaste la verdad o contaste una paranoia Pero voy a querer igual La verdad, la verdad, a ver, echa cálculo, somos tres y hay tres símbolos Ahora que cada uno adivine quién es quién Pero tienen algún significado en especial o fue ahí a... No, sí, sí, estamos buscando símbolos que tuvieran algo de celta, algo icónico, algo galeico y que nos represente más o menos a cada uno Fue más difícil buscar esos símbolos y montarlos Que el diseño al final de la caliceta Esa es la historia bonita La historia real es que, como dijo Víctor, digo, a ver, somos tres, vamos a buscar tres símbolos que nos gusten Mira, está el símbolo como del infinito, ¿no? De trabajar, de tal Digo, oye, esto de las guías que está de moda, vamos a decirle que nos haga símbolos Y, claro, tardamos tanto porque hubieron cientos de símbolos y decimos, a ver, de todo esto tenemos que elegir tres Ya Es difícil, es difícil O sea, casi tan difícil como cuando empiezas con la banda y dices, ¿y qué nombre le ponemos, tío? Y empiezas ahí a barajar un millón de nombres, ¿no? Oye, ya, luego es la posición, ¿sí? Si cambiamos este y ponemos este aquí y otro aquí, ¿cómo queda mejor? Y al final... Eh, que yo quiero estar en el centro, ¿por qué a mí me pongo uno en la derecha? Eh, 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 yo no estoy a la izquierda, tío Eso es, eso es Bueno, pero como nadie sabe, por el momento, quién es cada uno de esos símbolos que aparecen en la cancha, pues... Por el momento no hay problema En el medio, en el medio yo creo que queda mejor En el medio Sí, sí, sí Como el de los chichos, ¿no? No, 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 es que se acabó no bien, muy bien, no, muy bien Se acabó Bueno, pues no sé, ¿qué más podemos hablar del futuro de la banda? Quieren proyectarse ya a unos niveles mucho más altos de los que ya lo están haciendo Con Sony Record tienen ahora, pues la grabación, no, la grabación no, la grabación la hacen aquí, la producción la hacen allá Supongo que con ello va todo bastante fluido, van sacando cosillas poco a poco y van sonando bien Sí De hecho ahora estamos, estamos en el single que queremos sacar Pero como bien dice uno, tiene mucha barca, poca riedad, entonces, claro, ahora entre que sí off-lead, que sí a resiste en vivo, que sí grabar, que está todo, pero luego hay que escucharlo, hay que... Somos tres, entonces, nos escuchamos los tres, decimos esto me gusta, no me gusta, me falta algo, y ahí es donde está todo fluido, que no es algo que te diga vamos a hacer esto, sino que estamos cómodos y... Sí, es cómodo de repente, te pines todo de una sola vez y... Y el resto del año igual te quedas así mirando para el techo, pero bueno, en ese momento con Poli Sí Que siempre hay algo que hacer, vamos Sí Casi que, lo primero que hicimos fue, pues, la batería, en un siempre, se grabaron guitarra abajo Y empezamos con la voz, pero claro, llegó un punto en el que digo, a ver, si tenemos que ensayar, tenemos el arrecife en vivo Y aparte, vamos a tener que quedar, para que Rubén grabe las voces, que tiene que lucirse ahí el hombre, hombre, como para que se estropee la voz y llegamos al arrecife en vivo más Por eso, de ahí viene lo de mucho... Claro, pues, pausa, ya después de la arrecife en vivo, ya ahí nos centraremos y nos llevará a un poco de vida y ya, así Dijiste lo de Spotify, supongo que lo único que está es el disco que tiene hasta el momento Y el single, y el single Fennie Flame Youtube, también supongo que está, aparte de los vídeos está también, y todas las redes de ahí, las de redes sociales, musicales, que están... Las habituales están ahí también metidas, ¿no? Sí, Instagram, Facebook... Instagram, Facebook, también, nos pueden seguir con las redes Y... y nada, pues ahí estamos Nada, pues vamos a meterle una camisa a la gente Ya que estamos ya... Sí, ya... Total... Chica, aquí tenemos... Lleamos un tiempo esperando por... Consume Lanzarote, con publicidad encubierta ahí Bueno, esta es la camiseta que hemos diseñado ahora Y esta, bueno, esta es para ti Ah, muchas gracias Es verdad, me gusta el, aparte del dibujo en sí y todo, el... Sí El color de la... De la camisa, tío, que está... Y el destil, también, súper cómodo y ligero, muy ligero Eh, bueno, este CD que ya, como ya decía, lleva unos dos añitos Nos pilló justo la etapa de... de la pandemia O sea que... La verdad que ahí nos fastidió bastante Y luego, nada, esto que llevo hace poquito Y con unas púas diseñadas y... Y una... A veces que me pegatinas y todo Sí, 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 toma Para el próximo año, ¿te acuerdas los muñequitos estos de acción? Los YAYOU, ¿no? Sí, también, también Pero... Pero versión Funko, más bien Ah, bueno, versión Funko Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno... Eso ya... Ya es otra historia Ya que... Ya no... No me quiero meter Bueno, pues, gente... Eh... Primero, darle las gracias por... Por... Por haber estado aquí este ratito Para hablar de... De este videoclip que se estrena, creo que es... Ya... La próxima semana ya sale Sí, este mes ya saldrá Y... Sí Y... Nada, tendrá una película vuelta atrás Que... Que ya para que la gente... Que... Que atenda ese día Que será en este mes Y... Atentos a sus pantallas Atentos a eso Y... Espero que les guste Pero también Sí, sí, creo que sí Porque creo que van a gustar Ya sería ya... Eh... No me guste... No... No estoy muy de acuerdo con... Con tal... Y... Y luego... Arrecife en vivo... Eh... Dijo... Pues cuando... Ya tenga que... Que salir saldrá Pero vamos... Que llevo en un... Al menos en este mes y... Y... Lo que es la entrada del próximo Que será lo de Arrecife en vivo Van ahí... Y... No te esfuerces mucho No... 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 Me va a descansar un poquito la voz Y... 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 Estar cuidándonos un poco Pues lo dicho gente Muchísimas gracias por... Por... Por cierto... Estrenan el espacio Es la primera banda que aparece aquí En este... Nuevo espacio de... Que a ver lo que dura... Yo creo que... Es el definitivo ya... Si... Porque es un rollo... Siempre... Yendo a los locales... Que no está mal... Porque... Los locales ensayos... También está allá... Pero si no tengo que estar cargando trastos... Si... Ya están todos los trastos aquí... Ya... No... Está guay... Está guay... Si... Si... Pues... Nada lo dicho gente... Muchísimas gracias... Y... Gracias a ti por lo que haces... Con la gente de... Sí... De la música... La verdad es que... Mucha promoción... Sin importar a quién... Y eso... Es de valorar... Tú sabes que eso se hace... De forma altruista... Y si uno pone una mano... La ella... Y si hay que llenar el cojote... También hombre... No... No sabes que no... Pero... Si uno puede ayudar... Siempre estamos ahí... Al toque... Gracias... Muchas gracias... A ustedes...